3, 2, 1 Este es un caso de la vida real Yo que he sido un hombre de autoridad Pero casi le brinda el corazón La falda me tiene fregao La falda se goza que maña ¿Dónde está Kodasi, Kodasi? Y unos nacieron para tutores, otros nacieron para cantar Otros para pilotos y aviación Si yo nací fue en pambujería Oye, RC Y a mí sí me gusta una falda Y a mí sí me gusta una falda Y a mí sí me gusta una falda La falda se goza que maña La falda se goza que agarra Madre Daniel Duque Hermano mío Es hija mío ¡Horre! Soy Claudio Monroy Que Dios te bendiga mi vida ¡Qué gracia! Y todo el mundo arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, espíritu! ¡Ándale, mago y a Cayito, agarra! ¡Puro sonreza! ¡Arre! Y donde está la gente que le gusta el ballena ¡Arre! 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 La que se gana en la nevera Está en deuda conmigo Se compromete con unos bolsos Están las mujeres solteras también Somos Nano y Cristian Y somos de ustedes Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Y una bulla a las mujeres arriba Cuando yo me muera no llevo nada Limpio viene el mundo y limpio me voy Toma gopa, deja de mujeriar Si es lo que más llueve en el día de hoy La falda me tiene fregao La falda me tiene fregao La falda se causa cagar La falda se causa cagarra Y unos nacieron para doctor Otros nacieron para cantar Otro papilón, dos días de acción Y yo nací fuera mujer Y a mí si me gusta una falda A mí si me gusta una falda Y a mí si me gusta una falda A mí si me gusta una falda La falda es la cosa que baña La falda es la cosa que agarra Yo te saco gas y nuestro pueblo Como es de aquí ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.